Marilu además tu mamá también está aquí entre el público, ella es preciosa, es divina, nos ha conquistado a todos ¿Qué es lo más bonito que recuerdas al lado de ella? No todo, toda mi vida ha sido mágica por mi mamá, es tu mamá la que como porrista, como asistente, como jefe Como lo que le toque te acompaña de la mano, no importa qué, incondicionalmente y ella es así Mi madre ha estado conmigo toda la vida, somos lo que somos mi hermana y yo por ella Así que a ella le debo todo en la vida, todo, hasta mis sueños, porque de chiquita me metió en la cabeza Que todo lo que me propusiera hacer, lo iba a lograr, me amo mucho Es que ya ven porque yo soy llorona, hasta eso le aprendí Yo también tengo mi serenata para mi madre, mi madre y yo cantábamos esta canción, mi hermana también ¿Usted la pueden cantar? Y ustedes también, de Franco Ay, si nos hubieran visto Estábamos ahí sentadas, frente a frente No podía faltarnos la luna, y hablábamos de todo un poco, y todo nos causaba risa, como dos tontas Y yo que no veía la hora Detenerte en mis brazos y poderte decir Te amo Desde el primer momento en que te vi Y hace tiempo te buscaba Ya te imaginaba así ¿Cómo dice? Te amo Aunque no es tan fácil de decir Y defino lo que siento con estas palabras ¿Cómo dice? Te amo Te amo Como las canciones no son solo para la pareja, siempre lo he dicho Ese es el coro más potente y más bonito y repetitivo para decirte lo que siento Te amo con todo mi corazón